Pues bueno, soy Daniel y estamos aquí presentando nuestro primer disco que salió hace tres semanitas y queremos estrenarlo aquí en casa, como nos gusta, de empezar desde aquí ya desde aquí pues en Yo Salipas Fuera y la idea era eso, de que teníamos muchas ganas de presentar en directo todo lo que hemos preparado durante este tiempo y plasmar discos y algunas canciones más para los familiares, amigos y los vecinos. Voy en búsqueda del saber, cómo hacer el ñu con la manada, y a las profundidades descender en este mar de la bar con los oídos voy a oír, y en la nariz mi 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 2022 lo pasamos casi entero con el disco, grabándolo, que hemos estado en tres sesiones en Jerez que es donde lo hemos grabado, con Rafa Camisón, y un total de 13 canciones, de las que estamos la verdad muy satisfechos y ya después una vez que teníamos ya el disco, ya es montarlo para el directo para que sea lo más similar también con pequeñas varias escenas para que sea también algo distinto, pero súper contento en verdad el tiempo del disco es un año, ronda, cosas así, la creación y formalizarlo Los temas y música están compuestos por mí, pero lo que es todo el tema de arreglo y todo esto es en común de la banda es en común porque yo llevo una idea principal y ya entre todos le damos la vuelta, le buscamos las cosquillas hasta que nos queda como a todos nos gusta, y estamos todos contentos y conformes y ya entonces como se queda establecida Pues en el disco, en el disco la gente se va a encontrar una cosa muy rara, una amargama de... la gente que la está escuchando dice que es como si fueran dos o tres discos en uno porque en verdad es una historia como un poco circular, que cada canción, la de detrás y la de delante tienen que ver entre ellas y cuentan como una historia, pero musicalmente son piezas distintas yo siempre digo que esto que hago es como cuando tú te comes un surtido de porborones que dices tú, no lo mismo una surtana de coco que un mantecado de cacao pero sabes que son porborones, sabes lo que te digo, es como te suena que es algo de lo que hacemos nosotros pero cada canción es un mundo diferente, no es un estilo marcado que se repite constantemente sino que tiene muchas variaciones, tiene unas canciones muy relajaditas, muy tranquilas otras que son más gorditas y en verdad es un poquito montaña rusa pues bueno en principio el primero lo hacemos aquí en casa, la semana que viene nos vamos a Málaga tenemos en Sevilla una cosita, lo que pasa que no está cerrada tenemos por la zona de la cosa también algo, lo que pasa que no está en perfil a la fecha entonces tampoco voy a decir, tenemos el Avanti Rock que se celebra en el bosque el Sierra Sur que se celebra en Zahara de la Sierra, también estamos confirmados o sea que tenemos varios eventos que queremos dar bola al disco pues esto es, como bien dice el título, hoy empieza todo y hoy aquí es donde empieza todo y a raíz de aquí que más se va adelante darle las gracias a todos los que apuestan por la música en directo a los que ven gente que están haciendo algo alternativo y diferente y apuestan por ello y le dan cariñito y se toman su tiempo y gastan y compran una entradita y nada, deciros que consumáis mucha música en vivo, ¿eh? y muchas gracias a todo el mundo, es ustedes 3 2 2 3 Gracias.